hola amigos de AR canal como están? aquí estamos viendo el Jetta R-Line quise hacer un vídeo porque tengo de varias gamas sin embargo no hayamos tenido la oportunidad de tener aquí un Jetta R-Line quiero que lo conozcan y veamos pues a detalle estos los detalles que vienen con esta versión sale entonces pues bueno al igual que las otras versiones ya incorpora el faro en led que aquí con la llave trae la luz automática que quiero que vean por ejemplo aquí a continuación en el momento en el que se pone la llave que igual se pone con esta parte es la nueva te da la bienvenida de las luces automáticas viene con el emblema del R-Line en la parte de la parrilla viene con la parte de cromada en la parte central logotipo cromado los faros de niebla y quiero que vean en esta parte este es el ring que incorpora este es un ring que viene como en un color tipo a ver si lo pueden ver un poquito más de lleno aquí aquí está viene con estos detalles ese viene con el detalle R-Line en esta parte del ring vienen con el ring en 17 pulgadas quiero que lo visualicen aquí ya lo podemos ver pero bueno quise mostrarlo vienen con las carcasas en color negro esta cabe resaltar que vienen todos los colores que puede ser rojo, plata o todo completo en negro vienen con estas líneas marcadas en la parte lateral aquí se alcanza a distinguir los faros en el full LED que vienen en la parte trasera aquí están las molduras cromadas que vienen en esta parte simulando las tomas de los escapes y esa es la parte trasera viene con la apertura del maletero viene de muy buen espacio aquí no sé si lo alcancen a distinguir mejor tiene muy muy buen espacio 521 litros está en esta parte quiero que vean esta parte de las tomas con estas líneas cromadas que se alcanzan a distinguir en esta parte y pues bueno vamos a conocerlo un poco más a detalle quiero que lo veamos el encendido pues bueno como pueden ver ya es aquí por botón la pantalla viene con el volante en piel volante con la indicación aquí de R-Line que es el emblema volante multifuncional y volante forrado en piel viene con la caja automática viene forrada en piel con esta parte los indicadores con las láminas cromadas viene con el freno automático bueno viene con el ya no viene como los de antes ya viene igual que todos los jetas ya con el normal con el botón para poder subir y activarlo o desactivarlo la modalidad eco, el sistema de start stop, la toma de la corriente y pues bueno aquí podemos visualizar el tema del aire acondicionado con los detalles en terminado piano la pantalla en 8 pulgadas Volkswagen Up Connect que se puede visualizar sin ningún problema con el tema de los mapas, Spotify y demás me gusta bastante el tema del material del volante se siente muy ergonómico, me gusta, se siente muy suavecito de muy buena calidad el corte recto en esta parte que aquí podemos visualizar el corte recto deportivo el emblema del logo R-Line aquí viene con la velocidad crucero volante multifuncional con los mandos de volumen aquí viene con el mando de voz las vistas que se pueden visualizar en la pantalla central y demás viene con los detalles que la mayoría de los jetas traen es este detalle que viene como en tipo 3D me gustan los plásticos son plásticos suaves no son plásticos duros, vinicas y eso yo creo que bueno es algo que también agrada bastante al público o a nuestros clientes todo el techo es negro aquí podemos visualizar el techo panorámico pero algo que me gusta a comparación de las otras versiones es que este digamos que la tela del toldo viene en color oscuro y eso me gusta bastante trae nuestras luces automáticas para que ustedes ya no tengan ningún problema en el tema de los puentes y estar checando cualquier tema de los sistemas lo que viene siendo las altas, las bajas y los puentes y cuando lo quieran iluminar así es la toma que tengo de este vehículo con el tema del frente el faro full LED aquí está el techo panorámico que se corre por la parte de afuera que aquí se encuentra para que lo puedan checar la verdad la toma del vehículo se ve padrísimo me gusta muchísimo la verdad es que creo yo que viene con muy buenas promociones ahorita tengo promociones con los últimos 2019 que aquí podemos visualizar son exactamente igual aquí está en la parte del interior incorporamos lo que son estos asientos en color piel que vienen con estos pliegues como tipo cubo deportivo viene con este detalle aquí lo podemos visualizar que es un perforado que le da un muy buen gusto en el tema deportivo y a la vez lujoso podemos visualizar nuestro audio aquí tenemos la huaracha plástico suave en los postes de las puertas tanto los de aquí arriba como los de aquí laterales nuestro control de las cuatro puertas los elevadores de los cristales el tema de las lunas el tema de la apertura de la cajuela como todos los yetas pues se abre desde la puerta vale incorporamos estos twitter en la parte de los laterales la verdad es que fíjense que me gusta mucho el tema de los plásticos suaves me gusta porque yo creo que ya es algo muy necesario que busca la gente pues yo creo que eso les podría gustar bastante las tomas cromadas del aire acondicionado de los vasos y con el rodo del eco y pues bueno para terminar esta este video que hoy les pude mostrar del del Jetta Air Line 2019 solamente quiero corroborarles que solamente existe el tema en T-Tronic no hay estándar para que también pues lo sepan y quiero que ustedes conozcan esta parte ahorita este esta versión está incorporando un motor 1.4 turbo de 150 caballos de fuerza la verdad tiene muy buen despegue la verdad los invito a como siempre se los he dicho aquí a Volkswagen Pedregal sin problemas este para que lo manejen la verdad se maneja muy 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 agradable tiene un despegue muy agradable tiene una muy buena combinación con el tema de lo que ofrece con el rendimiento entonces aquí les dejo una tabla de los rendimientos que ofrece este vehículo la verdad es que tiene una muy buena combinación entre el uso de combustible que está gastando con lo rico que se siente manejarlo la verdad se maneja increíble me gusta demasiado de verdad no duden en hacer una prueba de manejo en venir con nosotros la verdad es que esta versión de Jetta R-Line mejoró muchísimo a comparación de los otros Jettas la verdad es que yo creo que por mucho es el mejor Jetta de la historia o sea si lo tienen catalogado y yo creo que en temas de rendimiento en tema de equipamiento yo creo que sin duda no se equivocaron pues de verdad los invito a que con nosotros ya saben que con la cotización podemos checarlos buscamos la mejor opción tenemos tasas desde el 12% tenemos opciones como leasing así que pues bueno muchas gracias por visualizarnos y aquí les dejo los datos de contacto hasta luego